Música ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Quiénes sois vosotros, ratas de ciudad, que venís a esta taberna? ¿Me recordáis a unos pilluelos que salían de una historia que le contaba a mi padre? Es una vieja historia familiar. Sí, ahí estaban cinco hombres como vosotros. Estaban los hermanos Carson. Tomás y Henry Carson, un ex soldado de la guerra civil. Henry era un reverendo cuaquero. También teníamos a José, el coyote de Guadalajara, un ex convicto que en una pelea había perdido un ojo. Frank McNulty, un inmigrante irlandés que dedicaba los últimos días de su vida a cazar en los bosques. Y por último, no menos importante, Charles Corbett II, un hombre de negocios. Tenía la ausencia del cobre de Dakota. Solo él podía minar cobre. Estaban los cinco viajando en un tren. Se encontraban allí. Thomas, Henry, José, Frank y Charles. Iban todos en la parte trasera del peor vagón del tren. Tercera clase. ¿En qué posición estabais puestos cada uno? Estabais puestos en estos dos barujos. Y esta en la cabecera, yo entiendo. Pues yo estaría al lado de mi mamá. Sí, imagínate. Ahí estaban mis pies. Los hermanos, Carlson, llevaban todo el viaje discutiendo. Él era pacifista. Pero Thomas era muy bélico. Estaban hartos de discutir en todo el viaje. Y vosotros a escucharles discutir. Y de repente, algo pasó. Tanto José como McNulty vieron cada sextaña y ser los demás. Charles se agachó. Y así pasó con Thomas, que agarró a su hermano y también se agachó. En ese momento, ¿visteis cómo las balas cruzaban los cristales? La madera salía. Bueno, padecieron unos forajidos que entraron a capturados. Arrobados. Elena, Will Tucker. Bueno, ¿qué veo aquí? ¿Qué veo aquí? Veo gente que va muy pesada de equipaje. Chicos, quitarles sus pertenencias. En ese momento, ¿veis? ¿Cómo los secuaces de Will Tucker van pasando y pidiéndole las pertenencias a la gente? Algunos se resisten y reciben patadas y golpes o amenazas de esto. ¿Qué creéis que pasan en esta historia? Bueno, yo cuando se acerquen a los otros, lo que voy a hacer es... No, tomes, no hagas nada. No es que las cosas son un solo... Algo material. Se lo damos y ya está. Eres mierda, eres mierda. Cállate. Y saca a la vez. Mejor que no lo haga. Se da daño. No se ha quedado fácil. No es buena idea de disparar dentro de un tren. Lo más probable es que le veáis a ellos, sí. Y a mí, y a él, y a él, y a aquella señora que ahí atrás con el candito. Cuentas eso cómo se importan. O la mierda, ¿eh? Bueno, si te acaban pegando un tiro, suelo importar bastante. Soy ex-soldado. Si he sobrevivido a la trinchera no voy a sonreír a estos dos hijos de puta. Yo estoy con el pistolero... ¿Cómo te llamas? Frank. Por fin a lo que puedo. Bueno, pues si nos va así iría a los atiros, pero si no os importa yo me voy a agachar. Bajando los bandidos. Yo me agacho, que estos dos ahora llegan a tiros. Pero yo me pongo en todo el medio. ¿En todo el medio? Me llevaste y me pongo ahí. ¿Qué coño haces, Harry? Y dice, caballeros, tengamos la... Cordura, por favor. No hay por qué mantener ninguna pelea. ¿Qué coño haces, Harry? Podemos resolver todo como Dios manda. No hace falta ningún tipo de pelea. Uno de ellos se te acerca, te coge de la solapa. Y te dice, ¿pero qué te crees, chaval? ¿Eh? ¿Qué te crees esto? ¿Qué esto es para negociar? Por encima de su hombro, José Mápizola. ¡Eh, hijo de puta! ¡Saluda a esta! ¡Pah! Le pego. Sí, ¿eh? Vamos a ver qué tal te ha ido. En ese momento, Tomás, intentando defender a Solamano, apuntó al bandido. Hizo un tiro. Un tiro entre un millón. De oreja a oreja. Ni una gota. Se va a salir a uno. Otra oreja. Y el bandido... cayó de espaldas. Muerto. ¿Qué coño está pasando allí? Chicos, ¿qué ocurre? Entonces, Will y el otro bandido se pusieron atrás de los asientos de la primera fila y empezaron a abrir fuego hacia atrás, hacia vosotros. Me engancha a mi hermano y le tiro hacia el vagón. Hacia yo, hacia el vagón, hacia los asientos. Ya le has disparado a otro. Siempre igual, siempre igual. Porque tú no disparas. Prefiero usar la palabra. La palabra. Y miro las balas que me quedan en el revólver. Maran cinco donas. Más cae y más dispara. Le saco, por ejemplo, no sé si es de una petaquilla. Sí, la llevamos encima. Le meto un lingotazo, saco la pistola y empiezo apuntando. Bueno, Frank. Frank, man. Y la luz ha usado una escopeta de caza. Era de una escopeta calibre 12. Dos cartuchos por tío. Por llevar a los tíos y a los trajes de vajor. A todos que he estado por tío. En ese momento, Frank, de tanto, se anima, coge y empieza a disparar. Los asientos salen volando. Chicos, manténla con postudas. Y se va a decir a Will Tucker. Y sale por la puerta hacia el siguiente vagón. Buscaré a gente. Esto lo van a pagar. Mientras tanto hay otro bandido que os está disparando. De vez en cuando tiene que parar a recargar. Vale, pues. Tampoco cuando para recargar. Y voy a intentar acercarme metiendo. Es una jugada muy peligrosa la que intentaba Tomás. Tomás intentaba esquivar las balas. Intentaba esquivar las balas. Era muy peligroso. Una bala le pilló en el abriga. Su chaqueta favorita. De vez en cuando siempre tendría ese agujero. Cada día de su vida recordaría ese agujero. Como el momento que logró ir esquivando de banco en banco. Hasta ponerse muy incertado conmigo. El bandido. Vio que Tomás estaba ahí. Y huyó del vagón. Y se adientó en la puerta. Levanto. Y ando. Campechano. Hacia la puerta que puede ser que quedara aquí. ¿Lo veis en la puerta? Sí. Este era el último vagón de tercera casa. Solamente había un vagón de tercera casa en este tren. Cada uno de vosotros había cogido este vagón. Porque era lo único que quedaba. Otros porque no tenían más dinero. Atrás solamente quedaban mercancías y los caballos. Delante el resto de los pasajeros. No deberíamos dejar que nos pillen aquí. Vámonos. Vamos por arriba. ¿Qué somos? ¿Añinas? No. Aquí en pato. Porque añinas nos vuelven. Vamos por arriba. ¿Qué planeas hacer? No estar aquí cuando vuelvan. Y aparecer donde no nos esperan. Yo me acerco al cadáver y le hago así en plan. Yo me acerco al cadáver y le hago así en plan. Yo me voy a hacer nada porque yo me voy a ir hacia el anto del vagón. ¿No? ¿Sí? Charles Corbitt iba hacia adelante. Pero veía de reojo que allí estaba el barnido protegiendo. ¿Qué pasa? 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 No iba tan rápido el viento como se esperaba. Por eso lograron unos guinetes asaltados. En esta parte hay bastantes curvas y el viento no puede ir al cabello. Y ahora sí, el viento te iba dando. Las curvas iban haciendo que te balanceases del ángulo ahí. Es difícil andar por arriba. Ahora voy a haber agachado sujetando el sombrero. ¿Puedo perder mi sombrero? Y pues vean, voy avanzando cuando te me digas. Pues estoy encima del otro. O me caigo. En ese momento, pose. Que puso la especulancia de morador. Sabía cómo asaltar un tren. Logró llegar. Pero tenía su sombrero. A aquel sombrero que le puse en un primer día que me hizo un atraso. Era una de las pocas pertenencias que había podido mantener. Caso más por lo que se va. Llegó. Y estaba encima del bandido. El bandido no se los pelaba. ¡Eh, pendejo! Pero cuando mira, pues tiene un atraso mentido encima de él. Ahora lo de que cua. Era una jugada muy difícil. Nunca había saltado a alguien en un tren en movimiento. Es una locura. Y arriesgó. Y arriesgó. No lo logró. Me costó. Sin embargo, no logró reducir la tiempo y cayó a las vías. Con él, todo su equipo y sus armas. Era la primera vez que una acción de José había logrado la muerte de una persona. Y se acababa de manchar las manos. Ándele, ándele, ya está en la que me ha dejado. Pues voy a quitarle el oro que yo encima. Ves que realmente lleva un par de dólares y algunos collares en el reloj de la gente que estaba en los primeros bancos. También tiene su pistola, que no ha usado. ¿Pistola? Toma. Te va a hacer falta. Devuélvenle los collares a la gente, por favor. No son trucos. Vale, pues voy volviendo a la gente. La gente está muy agradecida porque tienen miedo. He visto, he visto como había varios jinetes y han seguido hacia adelante. Por dios, ¿qué pasará? ¿Nos secuestrarán a todos? ¿Qué pasará? 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 Es el último bajón de pasajeros. ¿Dónde estamos? ¿Sabéis en qué punto del mapa estamos? Porque yo no. Con lo cual, no sé ni para dónde cogeis. Ni tenemos comida, ni tenemos agua, ni tenemos nada. Así que, fabulosa idea. Coger un caballo y empezar a ponernos por mitad de sabe Dios dónde en dirección a sabe Dios dónde. ¿Sabes qué? No quiero ir contigo. ¿Quién me ayuda? Me gusta la idea del morenito. Hala, pasadlo bien en el desierto. Vamos a dejar a toda esta gente a su suerte. Henry, no vas a llegar a nada en la vida. Mejor es tener honor en mi vida que tener oro en mi muerte. Yo he luchado en las trincheras, ¿tú qué has hecho? Con honor en tu muerte o en tu vida. La idea es buena, chicos. ¿Puedo mirar esa vida? ¿Yo qué he hecho? Salvar el alma de mucha gente a lo largo de mi vida. ¡Soy un traidor! ¡Queda un minuto! ¡Soy un traidor! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Dobre presión! Pues salva la mía. Te ayudo y te ayudo a quitar la... ¡Un minuto! Quitado en la piqueta. Pero habían elegido un peor momento para quedarse en la paráquia. El tren iba también a Richmond, Virginia. Y era invierno. Los bandidos se escondían allí porque sabían que los caminos eran muy difíciles de transitar. Lo que pasó entonces... Pocos no entienden. Solo Henry y Charles Corbett sobrevivieron. Llegaba un apóstol. Corbett sintió que este momento le cambió la vida. Cambió su forma de ver el mundo. 9... 8... 7... 3... 3... 2... 1... Javier Cosa. ¡Rápido el cambio, por favor! ¡Rápido el cambio! ¡Rápido el cambio! ¡Rápido el cambio, por favor! ¡Ese señor es José, Javier! ¡No confundidlo con Javier! ¡Ese señor es José, Javier! ¡Ese señor es José! ¡Cállate aquí! ¡Betón! ¡Sí, yo voy! ¡Wan, que fúl! ¡Ah, la primera que veo con... ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¿El blanco es tu nombre? ¡Sí, el blanco! ¡Sí, el blanco! ¡Vamos! ¡Yo voy de observador, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues supongo que no habrá... ¡No le fue José, Javier! ¡Ah, al fin de hoy! ¡No le fue José, Javier! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sumbre, chico! ¡Pues sí, ahora sí, ahora sí! ¡Tú, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Sumbre, a mí, a mí! ¡Hermí o a mí, a mí, a mí! ¡Va, de 5! ¡Va, de 5! ¡No me ha quedado aquí! ¡Ahí, a mí! Si cabe, entro, pero voy a hacer a que pueda recolocar el evento si antes fuimos un solo en la Europa. Si queréis mirarlo podéis votar, si queréis, bueno. ¿Listo? Esta es la casita del Doctor Puerto. Hay una diferencia con el juego, en vez de usar los dados para las ciudades usamos cartas, ¿vale? Son cartas del 1 al 6 o del 1. Si por alguna razón queréis jugar una carta de locura, me pedís una a arriesgar, ¿vale? Y ya está. Bueno, ¿qué tenemos aquí, pilgrafillas de ciudad? ¡Habéis venido a mi taberna! Eh, ¿qué pasa? ¿Sabéis? Vosotros me recordáis a cinco pilluelos de una historia que me contaba mi padre, una historia familiar. En esta historia estaban los hermanos Carlson, Thomas, un ex soldado de la guerra civil, y Henry, un sacerdote coquero. También estaba José, el coyote de Guadalajara, un ex convicto que había perdido un ojo en una pelea. También estaba Frank Mandolte, un inmigrante irlandés que dedicaba los últimos días de su vida a cazar en los bosques para comer. Por último, el enigmático Charles Corbett II, un hombre de negocios, tenía la licencia para explotar el cobre en el grandioso estado de Dakota. ¿De qué bando? ¿De qué bando? ¡Hijo, ¿de qué bando crees que estaba? ¡Claro que sí, era del sur! Y su hermano no podía aceptar eso. Todo se encontraba en el último vagón del tren. Sí, en la tercera clase. Estaban en los últimos asientos. Aquí venía la licenciadora. Estaban Thomas, Henry, José, Frank y Charles. Decidme, ¿dónde estaban? Estaban en estos bancos, pero no recuerdo bien cómo se habían sentado. Yo estaba mirando la ventana. Yo estaba a su lado, mirando a todo el mundo. Mirando a todo el mundo que había estado aquí. Bueno, yo como personaje solitario, pues solo me tengo que sentar en el sur. Los hermanos Carlson habían pasado todo el viaje discutiendo. Y estabais hartos de escucharles. De repente, ¿veis? Que Frank y Charles se agachan. Y de repente aparecen unos jinetes que disparan a los cristales. ¡Pam, pam! Los cristales volaban. Las maledas del vagón se rompían. Los estaban asaltando. Yo, yo he disparado desde vuelta. ¿Dónde haces los disparos de cristal? No, no llegó tiempo. No les dio tiempo a verlo venir. Solo Frank y Charles pudieron esconderse. En ese momento entraron tres bandidos. Y subieron. William Tocker. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Disculpen, señores. No hace falta que se levanten. No lleven sus manos a sus armas. ¡Estén tranquilos! Vamos a vigilar su equipaje. Cuando el que lleve algo de valor o algo peligroso, que se lo dé a mis asistentes. Chicos, por favor. En ese momento, ¿veis? Como dos bandidos van yendo de asiento en asiento pidiendo las pertenencias a la gente. ¿Qué es lo que querías que pase entonces? Henry, mi personaje se levanta con las manos en alto. ¡Au, José! Yo te digo que baje. Es porque el hombre diría que voy a bajar para abajo. Yo me levanto. Diciendo que Charles y yo soñamos al chavo. ¿Alma tenemos? Él es José. Un ex convicto. No podías llevar ninguna pistola porque te devolverías o no con la cárcel. Pero nadie dijo nada con un buen cuchillo. Llevaras unos cuchillos que me tiraron la espalda. Algo que había enseñado en la cárcel es que siempre ir protegida. ¿Qué arma llevo exactamente? ¿Tú? Una Colt 45 de seis tiros. Y llevas un flamante cinturón con seis tiros a la izquierda y otros seis tiros a la derecha. Siempre la llevabas. Era tu Colt de servicio. Había sido muy fiel en la batalla. Está levantado con voz tranquila y te tocó. Amigos, no creo que sea necesario el uso de la fuerza. Todos somos almas cristianas. Uno de ellos se acerca. ¡Ey! ¿Qué pasa ahí que os estáis moviendo? ¡Tú! ¡Tú! ¡Ya nos estás dando tu dinero! No tengo dinero, no tengo nada. ¿Pero quién te crees que eres? Yo solo digo que entiría a mi hermano. ¿Ah, sí? Ninguno mandía para contar esa comida. Era un momento muy intenso. Thomas nunca había estado en un duelo. En la batalla disparaba a la distancia, pero nunca había estado en un duelo pistola con otra pistola. Oye, tengo algún arma. Charles, es un hombre de palabra. Sus palabras llenaban bolsillos vaciados en cartel. Las mujeres, no se han matado con otra pistola. No. 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 el hombro y echó para atrás. Y entonces, Will dijo, ¿Pero qué coño pasa ahí? ¡Chicos, perpecados, no permitáis que nos controlen! ¿Que os quede claro que vosotros sois unos otros yanquis de mierda que me venís a atacar como los demás? Espera. Henry estaba en medio y empezado a volar los tiros hacia vuestro lado. Yo intento echar a un lado a tu casa. ¿Le empujaste? Hacia el otro lado. Era lo más fácil empujarle que tirar de él. ¿Hay una ventana aquí muy grande? Sí, un tenis ventana. Yo intento salir por la montaña. No sé. Y había saltado a un tren y sabía cómo eran los cienes. Así que empezamos a colgarse por fuera. Y subió al tejado. Donde nadie podía disparar a él. El viento le daba la cama. Es que no iba muy rápido. Había muchas corvas en esta parte del calle. Por eso no quería que se se levantara. El viento le daba y él iba sujetando su sombrero. ¿Qué pasa con nosotros hijo de puta? Echar si ellos se le quise a ir conmigo. El día de menos los ve. Estáis agachados. No sabía que estabais saliendo. Nos quedamos a la ciencia. Yo digo, hace malo. Guarda al árbol. No hace falta que guarda al árbol. Pero si ellos ya han sacado las suyas. Pero si acabo que te hago y te voy a acabar esto. Hay que ponerlo a otro mejilla. Sí, para que pierda un tiro en la otra. Y si se va por otro lado. Que se lleven lo que quieran. Mejor estar conmiguita que estar muerto. Lo único que se va a llevar son las malas de mi revólver. En ese momento Will dijo... ¡Chicos! ¡Dispadad! ¡Tengo que salir a buscar a por los demás! Y se dio por la puerta de buscar a los demás bandidos, porque no era el único vagón que habían ocupado. Vale, yo susurrando... ¡Chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal si atraeis alguno hacia aquí? Y Chax y yo... ¿Quién es el que está ahí conmigo? ¿Tú? No. Estás con Henry. ¿Yo soy el derecho? Yo soy ese. ¿Y quién es el de Blanco? Henry. El mambo de Cristo. Vale, pues le pido que me dé el arma. ¿Qué es el arma? ¿No tiene? ¿No tiene? Me van preveniendo porque los cuaqueros defienden la persona sobre todas las cosas. Vale, vale. A ver, se lo quiere. Yo intento mediar. ¡Amigos! Aunque no ponerme al descubierto, no hace falta que muere nadie. Llevaros lo que queráis e idos. Las palabras de Henry. Un palabra es un hombre que sabía que aquí se acababa su vida. Era un momento... El hombre se acercó. Henry se acercó. Y aquí les dijo. Pensad en vuestras vidas. ¿Esto es lo que queréis hacer? ¿Queréis morir en un tren o matar a alguien y que os reconcoman vuestra conciencia toda la vida? Yo sí. Cogerlo, lo pintaréis y buscar una nueva vida. Pero, por favor, no matéis a nadie. Palabras de un revedendo. Palabras de un revedendo. Sabía usar la palabra. Era su arma. Y ellos estuvieron reticentes. Sabían que... Que lo que hacían no estaba bien. Pero... Que no podían hacer mucho más que se hubiera así. Les diremos al jefe que habéis muerto. ¿Cómo me iráis a algún vagón? No tendríamos otra vez piedad con vosotros. Y se marcharon. Os dejaron solos en el lugar. No había más gente para mí, sinceramente. Había más gente. La gente tenía miedo. Yo creo que llamo cobardes. No se volvieron. Tomás. Tomás tenía la lengua así. Sí. Por suerte el ruido del vagón no permitió que oyeran como... Como los insultaban. Yo empiezo a... En ese momento los incorporamos. ¡Dos minutos! Yo también. ¡Dos minutos! Y Charles también. Termino con admiración. Mejor poder... Pero yo de hecho. ¿Está la velocidad suficiente para saltar fuera o me mataría? Es posible que te mazarías, pero podrías intentar. Lo voy a intentar saltar a alguien. No me gusta. No da la primera vez que José tuvo que hacer una proeza así. Lo voy a intentar saltar. O sea, el duro de la mano. O sea, el duro de la mano. Ese que la cosa ha puesto. El gordura. Ese se ha puesto. Ese es. una bola, intentó caer sobre un arbusto que mío, y logró salir con vida. Logró salir con vida y fue Lula y vio a contar la historia de qué pasó. Porque no sabían la cuenta de una cosa. Cuando los bandidos subieron, mataron a un alquilista. Cuando investigaron en este caso, lo he encontrado tirado en las 10. La gente dice que no supieron cómo apagar ese tren. Y el tren al final, en una curva en la región de Apalache, una región con muchos de las valles, y el descarre. Encontrado entre los muertos a Henry. Él seguía ligeramente vivo. Estaba dándole esta emoción a todos. No habló nunca más. José era mi tata abuelo. Por eso yo conocía esta historia. Diez, nueve, ocho, siete. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 José y José Javier Y ahora cambiamos Los más de segundos En esta noche